Mi debilidad Tú eres mi debilidad La que me consume Y no puedo rechazar Mi debilidad Tú eres mi debilidad El saber que tú te acercas Y no podemos gritar Llena tu lindo brazo Tu boquita temporal Y sobre todas las cosas Ese cuerpo sin igual No te entererás de raza De que se ame así total Así será cosa buena Será mi debilidad No te entererás de la pereza De que se ame a nada más Así será cosa buena Solo mi debilidad ¡Anda! Dime chinita buena Porque duele Mi debilidad Siempre serás Mi debilidad Brinda, brinda, brinda Pucatito mamá Sabe que te quiero de verdad Tú siempre serás Tú siempre serás Mi debilidad Mi debilidad Juega, Dani Larry Jalo para gozar y bailar ¡Calabreo! ¡Aplausos, please! ¡Y en el piano! ¡Larry Jalo! ¡Ay! 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 Tarsa, tarsa Tarsa, tarsa Tarsa, tarsa Tarsa Tarsa, tarsa Tarsa, tarsa 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 Tarsa